A ver, en Castilla-La Mancha a mí me da la sensación de que a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo cuando ha gobernado el Partido Socialista, nunca se ha querido llegar a un acuerdo en materia de agua. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista siempre ha utilizado ese enfrentamiento o esa guerra particular del agua como un arma electoralista, cosa que es un tremendo error. Yo quiero recordar, por ejemplo, cuando se aprobó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que lo digo siempre, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha se aprueba en el año 2007 por unanimidad y se retira unilateralmente por el Partido Socialista Obrero Español, cuando en España gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. Y recientemente se había aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, si se pudo aprobar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿por qué se retiró el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha? Que, además, hablaba, en este caso quiero recordar, del fin del traspase. O sea, había una disposición que decía que se reduciría progresivamente la cantidad de agua trasvasada hasta la completa extinción o la definitiva extinción del traspase, que en todo caso, decía la disposición, nunca iría más allá del 1 de enero del año 2015. Esto decía el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Quiero recordar que lo retiró el Partido Socialista gobernando José María Barrera. Por lo tanto, en un momento en el que se podía haber llegado a un acuerdo, lo retira porque posiblemente no tuviera el acuerdo de su propio partido, que en aquel momento gobernaba, que era el Partido Socialista, para sacar adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha. Es decir, quien sí sacó adelante el Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue capaz de sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Que quiero recordar que fue el único que se retiró, junto con el de Ibarreche. Sí. Posteriormente, también quiero recordar la cantidad de veces en las que se han anunciado leyes del agua en esta región. O sea, yo, si nos vamos a todos los programas del Partido Socialista Obrero Español, veremos que siempre se ha anunciado una ley del agua. Es más, cuando Emiliano García Page llega al Gobierno en el año 2015, anuncia que inmediatamente se iba a presentar una ley del agua. Pues, mire, estamos en el año 2020 y nunca ha pasado por estas cortes una ley del agua. Emiliano García Page no se ha atrevido a traer a las cortes de Castilla-La Mancha una ley del agua en Castilla-La Mancha.